Yo Ahora Ahora Tiene gasolina Tiene gasolina Tiene gasolina Soy guillado como plomo Yo tengo a plomo Si te pasa con nosotros No te hagan loco Pa' que no te comas lo moco Tiene gasolina Más malo te vayas Te lo digo bien bajito en este tono, entraste solo, si creíste que soy bobo el chaulín, Colorado y McGeeven me quedan corto, en este evento, lo que hizo el diablo yo lo invento, no me arrepiento, si tu te pasas descontento, tus familias heredaron llantos y lamentos, cambió usted su hogar con un nico de cemento, no creo en cuentos, por eso vivo el momento, mirate quien resmira que los corros han resuelto, preguntale a mi gente, de peso completo no te puse, escúpido palomo dame frente, los gorras para el mundo, para la edad inconsciente, yo tengo gente, aquí en los milón, pa que todos inventaron los machetes, con las aras de batrón, hicieron bombas de acera, con un pote ron, entonces no te pases en los mines que tató, o que tató, entonces dime quien mató, el respaldo ni de rumbo en el sentido secuestro yo, de jesú, de jesú palomaje, demelo, alome, usted no es de nada, usted no es de la calle, de jesú, de jesú palomaje, usted no es de nada, usted no es de la calle, de la calle, entré, yo, el mismo que vi mi calza, en el brazo volando alto como calzas, totalmente falsa, solta con el cron, le mete mano a tu comparsa, nosotros somos pillo y ustedes son una balsa, de palomo, mi boca es la pistola y cuando canto es como plomo, loco ponme claro o al menos dime como, te vas a comparar con nosotros, como, como, el lato es líder uno y con el rostro, como, si tu sabes que como el complo no hay otro, como, si yo soy un caballo y mami tu eres un potro, pendejo, saca tu corneta que después flota de lejos, pendejo, yo sigo pa'lante y tu pa' atrás como el cangrejo, pendejo, yo sigo más joven y tu te pone más viejo, pendejo, yo soy solo yo, Toxic Grow, y el espejo, y el espejo, y el espejo, motherfucker. Este viejo, hace tiempo que perdió el sentido, y el olfato, con grandes músculos y gran callo, soy el fey, si no el colaco, me lo ponen y yo lo saco, quieres que te pegue un taco, te me tiro y yo te atraco, si tu brilla yo te opaco, ponte claro, vos besabas, era un break, Mr. Faye, no cogeré, como tú, soy Sibaeño, ponte que te lo a jodeis, si tu flow es amarillo, entonces el mío es mamey, bebé a diez pa' lo reo y ponte un break, que yo maquino problema, every night, every day, con contacto en los minas, en la chale, en guaje, oye compadre, deje su intriga, yo siempre ando con mi figa, navegando con un mic en el instrumental del Triga. Deje su, deje su palomaje, déjelo, paloma. Usted no es de nada, usted no es de la calle, deje su, deje su palomaje, déjelo, Usted no es de nada, ¡Usted muere en la calle! ¡Mirre la calle! Un Tornojo, Choa, Pak, pero Mics Maggi, Mal con el Lobo Molino, Riga, Stangles, el Bo, el Blaze, Jf, Jao, tratan pa' yo leao, wow, dos colos ligados, y los contrarian, ¡Shit! ¡Ya t'an los tirado! ¡Suscríbete! ¡GRAAAAAAAH! Gracias por ver el video.